Así que bueno, adelante, manos a la obra, muy buen ciclo 2023. Muchas gracias. Vamos a pedirle ahora unas breves palabras, un minutito, a cada uno de los presentes aquí del Consejo de Paz. Esta es la parte que yo quería evitar. Tal vez este, Emma. Ahí va, ahora sí, mejor. Hola, hola. Es de Dios, para que no hablemos. Ahora, ahí va, mejor. Bueno, no, antes que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias, gracias, gracias por estar presentes. Realmente es un honor para, bueno, creo que para todos, ser parte de este gran equipo que es UPF. Casi nuestra familia, como le decimos nosotros, está la familia de UPF, así que nada más que agradecer a todos ustedes y vamos por este 2023 a formar un equipo mucho más grande. Buenas tardes. Muy emocionado estoy por la presentación que hicieron recién y muy entusiasmado también por esta gran iniciativa que se manifiesta a través de este manual, que es realmente un compromiso muy grande. y bueno, tenemos que poner en práctica todo esto. Y yo creo que el inicio es importante, así que este lanzamiento realmente es una cosa que nos motiva y que nos hace sentir mucha responsabilidad. Así que muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. UPF, nuestra familia, es el punto de inicio para que construyamos la paz y que todos somos parte y todos tenemos ese don de brillar y hacer brillar al otro. Que vivamos con amor y que nos contagiemos de la selección argentina que ha luchado tanto, 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 por llegar a las tres estrellas. Nosotros luchemos por tener un cielo lleno de estrellas. Hola, muy buenas tardes a todos. Estos encuentros renuevan nuestra energía para seguir trabajando, para seguir caminando en este futuro de paz, de esperanza, de fe. Acá UPF tiene equipos, tiene proyectos, tiene ideas nuevas, así que hay que ponerlas en acción. Aprovecho para invitarlos a todos como Relaciones Públicas, de que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que sean amigos de nuestro Facebook y que nos sigan en Instagram. Siempre es UPF Argentina. UPF Argentina para todos y por todos el bien común. Gracias. Gracias. Bienvenidos, o sea, que vengan con bien, que el bien se derrame, se transforme. Y una vez en un congreso me tocó dar testimonio, una charla, un encuentro que era sanación para sanadores. Todos aquellos que queremos trabajar por el bien común necesitamos curar las heridas. Y en este año debemos aprender a poder sanar las heridas, madurar, dejarnos querer y amar para poder amar con amor maduro a otros, organizar con otros. Yo debo crecer para ayudar a otros. Si me cuido, puedo cuidar. Vengo ayer de haber hablado con un muchacho grande, adulto, que se quería suicidar. Y ya estaba cansado de tantos cursos o estaba haciendo encuentros, pero yo no quería y quería estar al lado. Entonces, sobre todo en esta reunión, pensemos en la cantidad de jóvenes que atraviesan una dificultad en el horizonte, en el porvenir y no están preparados para la crisis de este año, del próximo y del otro y del otro. Entonces, el liderazgo, el equipo, que sea para fortalecer a los jóvenes. También quería compartir la iniciativa de Escuelas de Paz, en donde un ciclo mensual, donde vamos a aprender de los distintos embajadores cómo hacen el camino de paz en su área y entonces crecer juntos en esa capacidad de liderazgo. Siempre recuerdo un alumno que se dio a las Naciones Unidas como embajador, a practicar ser embajador del Congreso de Sagrada Familia, y resultó ser luego el abogado que dirigía la unidad antitrata en la República Argentina. Uno no sabe con quién trabaja y a quién está ayudando. Así como también me llama alguna vez el perro. No importa el nombre y el aprecio, mi corazón está. Y él entró al colegio, al colegio Villa, porque había ONU y quería ser embajador de la ONU y dejar de robar. Quería dejar de robar. Y entonces se va a ser el embajador. Año después que se recibió me dijo, Julio, me están tentando para seguir robando. Y le regalé la Biblia a mi mamá, que había fallecido. Bueno, aprendamos juntos a trabajar en la armonía. Como decían los griegos, no el modelo de Aquiles, gran luchador, sino aquel que tiene la sofrocine, la armonía interior. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por participar. Parece que Miguel quiere sacarnos escalones a todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, es un desafío bastante fuerte y pensé en qué podría colaborar desde mi humilde situación de profesional de las letras. Por ese motivo, pensé en organizar un curso de iniciación a la poesía. Porque la poesía es lo que permite a los seres humanos encontrarse con lo más esencial de sí mismos. Porque como decía Heidegger, la palabra es la casa del hombre. Y la palabra es lo único que nos diferencia de los demás seres. Entonces pensé organizar ese curso de iniciación a la poesía. Pero pensé también que Borges, en una conferencia que dio en Harvard, dijo a los presentes que si habían leído el título de su conferencia, que era ¿Qué es poesía? Iban a quedar defraudados, porque es muy difícil definir la poesía. De manera que si Borges dijo eso, tampoco yo me siento capaz de enseñar lo que es poesía. Pero sí les puedo enseñar lo que cada uno de los poetas y yo misma siento que la poesía aparece en la vida de todos los seres humanos. Está agazapada, está escondida, pero surge en un momento dado. En un momento, podríamos decir, de iluminación, como dicen algunos poetas. Recordamos que la palabra poética comienza con el creador, cuando es capaz de crear con el verbo. Así también los poetas, algunos de ellos, como Rubén Darío, se sintieron para rollos de Dios. Cosa increíble. Otros se han sentido inspirados por el Espíritu Santo. Otros se han sentido capaces de dialogar desde su soledad con Dios. Porque, como dijo un poeta español, quien anda solo espera hablar a Dios a un día. Y todos nosotros aquí presentes en algún momento nos enfrentamos con esa poesía que está agazapada en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta la poesía? ¿Cuál es el sentido que damos a nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? Pensando en Plotino, que siempre hemos sido arrojados a la vida por algún motivo. Y además nos preguntamos también, ¿qué hay más allá de esta inserción de tiempo y espacio que estamos viviendo? Bueno, el temor que tenemos a la muerte, el temor que tenemos al mal, en fin, las alegrías, las tristezas, las dudas, las grandes verdades, los triunfos y los fracasos, son motivo de la poesía. Así que, bueno, quedan anunciados todos que vamos a dar ese curso de iniciación a la poesía, con profesores que forman parte de mi equipo, que han sacado premios importantes en el país y en el extranjero como poetas, autores de libros, obviamente. Así que les pido que difundan esta iniciativa para que sea una realidad y no quede en una simple iniciativa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenida a INDER, también parte del Consejo de Paz. Muchas gracias por estar aquí en nuestra primera reunión de Embajadores para la Paz presencial y la presencia de nuestro mentor principal de CONOZUL, el Otorzú. Es un honor. Bueno, como parte del Consejo de Paz, cuando miro la visión y la misión de la UPF de crear un mundo de paz y con urgencia, parece una cosa imposible para realizar. Si uno piensa en uno mismo solamente, ¿qué puedo hacer? Es demasiado. Pero después, si miramos todas las áreas de liderazgo que hemos venido desarrollando, que se están explayando en todas las áreas de la sociedad, en realidad, sentimos que cada uno de nosotros, por cuanto chiquito que seamos, o por tanto poco que nos sentamos, tenemos un lugar. En cada área, en cada actividad que estamos tratando de crear, entramos todos. Cada uno puede dar algo en algún área, en la cultural, en la política, en la religiosa, en el interreligioso, en el académico, en el deportista. Ahora, nosotros cada uno podemos contribuir a dar nuestro granito para crear un mundo de paz. Así que hay lugar para todos. Así que la invitación es para todos, para que se sumen a este esfuerzo que junto lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy de poco hablar, pero a la fuerza. Bueno, sí, ante todo, primero dar gracias a todos los que están aquí presentes, que atendieron el llamado de hoy. Así que es muy importante para nosotros contar con la presencia de cada uno. Y de verdad que son ustedes los que nos dan esa fuerza para seguir trabajando, porque sin ustedes no es posible este trabajo. Entonces, juntos debemos de verdad construir todo esto que hemos escuchado hoy. Es muy importante para nosotros, para inspirarnos y para que de verdad contar con ustedes para seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, fue una sola voz, Gíndor. Buenas noches. Disculpen la demora. Tuvimos dentro del área interreligiosa compartiendo una mesa muy bonita, rompiendo el ayuno con unas damas preciosas de la comunidad musulmana. Así que vengo recién de romper el ayuno con las chicas. Y agradeciendo la posibilidad de poder compartir algo tan precioso que es el IFTAR. Bueno, estamos acá con... Yo creo que ya todos dijeron lo más importante. Yo estoy dentro del área de interreligiosos, que es la IAPD, aquí en la UPF, agradeciendo al presidente Miguel Berner y a toda la comunidad que me dio la posibilidad de poder trabajar con todos. Y también acá Emanuel, como también presidente de los jóvenes. Nunca sé decirlo, así que antes de decirlo, prefiero no decirlo. Pero bueno, nuestra área, que está conformada por el señor David Frohl, que es de la Comunidad Sud, también está Susana Segovia, que es de la Comunidad de Scientology, el señor Jorge Stein, que también es de la Comunidad de Scientology, la señora Cristina Mirabelli, que es de la Comunidad Católica, me estoy olvidando de alguien más, Graciela Paez Baez, que es de la Comunidad Baha'i, bueno, el señor presidente, aquí Miguel Berner, también Emanuel Salla Vedra, y yo de la Comunidad SIC. Así que trabajando, creo que desde que se creó la IAPD, bastante fuerte, desde el año 21, haciendo unas mesas de diálogo interreligioso y buenas prácticas, donde pudimos hacer un recorrido hermoso en todo el país, con cada una de las mesas, de norte a sur, este y oeste de nuestro querido país. Y el 22 pudimos lograr reunir también dentro de esas mesas a los secretarios y directores de culto. Así que también tuvimos una visión muy hermosa sobre el trabajo que cada uno de ellos hace. Y este año pudimos conformar con Acercando Naciones, el tercer foro de derechos humanos. Así que estuvimos ahí también participando y fue maravilloso poder concretar esto que todos estamos tratando de lograr a través de la paz, porque cada una de nuestras comunidades son perseguidas, no tienen derecho a la libertad religiosa, y estamos luchando por eso, por esa paz. Y por este compromiso que cada uno asumimos al ser embajadores para la paz. Así que bueno, muchísimas gracias por dejarme compartir este momento con todos. Gracias. Bueno, también me doy unas palabritas, muchas gracias. Más desde lo personal, quizás no es tan institucional. La verdad que en los años que vengo trabajando con la UPF, conociendo personas como las que ustedes tienen aquí enfrente, y también poco a poco también conociéndolos a ustedes, realmente me he llevado a un aprendizaje inmenso. Por eso a veces insisto un poquitito en las reuniones de los embajadores para la paz, de mirar a los costados, porque en estos últimos años he encontrado en las personas como ustedes inspiración en mi vida. Porque todavía soy relativamente joven, tengo 38 años, desde los 18 que estoy trabajando con jóvenes, pero a veces mirando hacia adelante digo, siempre trabajaré por la paz, porque no es tan sencillo, ¿no? Todos ustedes saben que es un desafío, pero cuando los miro, parados ahí al frente, con algunos muchos años cumplidos, digo yo, yo quiero ser así, ¿no? Y ojalá también desde YSP, que es el edificio de pronunciar Youth and Students for Peace, jóvenes estudiantes para la paz, también podamos contribuir y trabajar desde la UPF para crear paz y armonía intergeneracional, ¿no? Que hoy por hoy también hay conflicto, hay distancia y es una brucha que también hay que sanar y hay que unir, ¿no? Para que se cree un legado de todo lo bueno que hay que trasladar a las futuras generaciones. Así que bueno, esa era mi reflexión y mi agradecimiento. Muchas gracias. Gracias.